Y continuamos compadre, para que lo siga bailando machín, compadre, esto se llama la voz del huetlacoche, ay, ay, ay La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien hacia azotes, estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban en la selva del Coyote